Se anunció la muerte de Akira Toriyama. Japonesis. Latinoamericanos. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. El día 8 de marzo de 2024 se nos dio el comunicado del fallecimiento de Akira Toriyama. Su deceso había ocurrido desde el día primero de este mes. Sin embargo, se retrasó el anuncio de la noticia a petición de la familia del artista. Yo sé que este canal está enfocado principalmente en doblaje y por eso precisamente tenemos que hablar de este tema. Ya que algunos de los momentos más icónicos aquí han sido por actores de doblaje que participaron en Dragon Ball. ¿Qué dijera, Piccolo? Sí, se volvió canon de golpe. La verdad es que mucho de la cultura al día de hoy se lo debemos a Toriyama. Conocido principalmente por ser el autor de la historia de Goku y sus amigos, hay que recordar que antes de eso él ya había creado un éxito, llamado Dr. Slump. La historia de la pequeña niña robot llamada Arale. Incluso apareció en un capítulo de Dragon Ball Super, entonces esta serie fue su primer impulso a la fama. Y regresando al tema principal, el señor Toriyama la rompió con Dragon Ball. No solo es una obra que ha trascendido décadas, sino que literalmente es el padre del shonen moderno. No fue el primero, pero sí fue el que popularizó el anime a nivel mundial el siglo pasado. E inspiró a futuros mangakas como los autores del Big Tree, Naruto, One Piece y Bleach. E igualmente otras obras como Juju Hakusho, Boku no Hero Academy y muchos otros más. En Latinoamérica, Dragon Ball es cultura arraigada. Muchos crecimos viendo la serie escuchando a nuestras madres decir que era del diablo porque había un personaje llamado Mr. Satan y que Goku significaba más fuerte que Dios. Se llenan convenciones cuando invitan actores de doblaje de esta serie animada que cabe agregar que gracias a Dragon Ball el doblaje tuvo su foco exponencial masivo. Como ya muchos saben, cuando se empezó a doblar Dragon Ball Z Kai hubo cambios en el casting porque no se llegó a un acuerdo con algunos actores del elenco original. Esto provocó la ira de la fanaticada al punto de amenazar en más de una forma a los involucrados. Pero entre estas hostilidades, una que destacó para bien fue cuando anunciaron la película La batalla de los dioses. La gente del fandom de Dragon Ball reiteró que si volvían a hacer lo mismo de no llamar las voces originales, no asistirían a verla. Y después de resentir el relativo fracaso de Z Kai, esto hizo que los ejecutivos buscaran las voces originales, ahora sí, y el resto es historia. Claro que eso también tuvo que ver con el trabajo perfecto que realizaron los actores bajo la dirección de Gloria Rocha, así que de cierta manera Dragon Ball fue muy influyente en el mundo de doblaje en México y Latinoamérica. Incluso los actores involucrados han mencionado alguna vez el cómo cambió su vida por este trabajo. Para las generaciones más jóvenes que han crecido con los medios digitales, también ha sido relevante, ya que Dragon Ball también fue muy influyente en la vida de algunos de los mejores creadores de contenido de habla hispana de la actualidad. Hasta ha sido el catalizador para una de las comunidades de memes más grandes. Pero bueno, el legado de Toriyama no queda solo en el manga, ya que también llegó a participar en el diseño de una de las franquicias de videojuegos más extensa y longeva de la historia, Dragon Quest. ¿Puede que haya más de uno que haya escuchado por primera vez de Dragon Quest gracias a Smash Bros? Personalmente yo soy uno de esos. Pero fuera de que el juego no sea un gran hito en el mundo occidental, es uno de los mayores fenómenos culturales en Japón. Hay un día conmemorado especialmente para la franquicia el 27 de mayo, y hasta hay empresas que prefieren darles día de descanso a sus empleados porque saben que si no lo hacen, es muy probable que los empleados falten para probar el juego en día uno. Dragon Quest fue desarrollado por la empresa Enix, bajo la dirección de Yuji Horii, y fue este quien pidió directamente a Kira Toriyama para que fuera el que hiciera la estética del mundo y los personajes. Ahí se amarró, no sé si para bien o para mal, 30 años de trabajo, pero además de Dragon Quest hay otro destacado videojuego en el que Toriyama fue el encargado del arte visual y que se inmortalizó no solo por el mangaka, sino porque a su equipo se le conoce como el Dream Team. Así es, estoy hablando de... Chrono Trigger. Los japoneses en serio aman los juegos RPG, pero Chrono Trigger tiene una magia única que incluso para el entorno en el que se estrenó logró trascender las fronteras del territorio y del tiempo. Estrenado en el año 1995, fue un juego que, como se los mencioné, fue creado por un equipo de ensueño, Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy, Yuji Horii, creador de Dragon Quest, Yasunori Mitsuda y Nobuo Uematsu, compositores de la música de los Final Fantasy. A pesar de que el RPG no era un género muy popular en el mundo occidental en esos tiempos, Chrono Trigger llegó como el pináculo de los RPGs clásicos, para mucha gente el mejor videojuego de la historia. Hay que reconocer la importancia de Chrono Trigger, incluso aunque ya han pasado casi 30 años desde el lanzamiento original del juego en el 95, el juego no ha envejecido mal, se ha vuelto referente para muchos desarrolladores y es disfrutable sin importar cuantas generaciones han transcurrido desde entonces. Una cautivante historia de viajes en el tiempo, con personajes cuyos diseños relacionamos tan fácil con otros de una serie que tenemos arraigada en el núcleo de nuestra memoria, pero tan únicos, que los vemos totalmente diferentes. Jugué hace poco Chrono Trigger y les puedo decir que amé por completo la historia. Si les interesa, les recomiendo la versión de Nintendo 10, es la más completa, o si prefieren no jugarlo por no tener tiempo o por no ser fan de los RPGs, les recomiendo ver el video que me inspiró a jugarlo. La historia de Chrono Trigger, las cosas que quizá te perdiste, narrada por El Calabozo del Nigromante. Anime, manga, videojuegos, es innegable el gran legado que ha dejado en la cultura mundial, él siempre vivirá a través de su arte. Gracias por tanto y gracias por ver este video. Descanse en paz, Akira Toriyama.